Al ver cerca del mar Estás pensando en mí ¿Por qué no eres feliz así? Y nunca sabrás lo que yo sentí Y el mar te traerá recuerdos del ayer Momentos que no volverán Y nunca tendrás este amor otra vez Quizás alguna vez pensaste tú en volver Y yo confieso que te quise ir a buscar ¡Steradón! Nos dijo que lo nuestro terminó ¡Steradón! 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 ¿Por qué? Celception? Adiós Fácil Entonces, vamos a hacer esto. la última vez, pues lo pueden ver con nosotros, es un paro de tipo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas. ¡Muy bien! ¡Muy bien, es una mía, es una mía, así que tenés bien. ¡Mía, es una mía, becas, que tenés bien. Es que yo he hecho un poco de cosas que no me gusta, pero yo he hecho un poco de forma que no me gusta. Es que yo he hecho un poco de frío. ¿Pues, ¿es que hay solo? ¡Maeiko-chan! ¡Mais! ¡Maeiko-chan! 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 Me gusta madre ¿Cómo no me ha parecido? Yo tengo una más un brazo de mi casa ¿Cómo te asoci contracts? ¿Tú lo haré? ¿Como es más duro? ¿Eso es así? ¿Como es un b seca de mi casa? ¿Es más duro? ¿ Pues es más al resto? Sí. Lauren by the end Salto Primero ¡Ah Contract! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Sí. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es como una trabada? ¿Cómo a la trabada? ¿Cómo? ¿L himen? ¿Qué es un brazo? Es algo así Es algo maldante Es algo maldante Es algo maldante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era un parador de Seat Tech? ¿Qué es? ¿Qué es un evento? Si es un evento que se llama eléctric... ...es un dispositivo que no... ...es... 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 Sí, entonces la cualquier otra casa, la gente que dice que yo es que hayas una dista de las empresas en la iglesia. Tiene que ver a donde si no te guste. Yo estaba aquí en la iglesia. Mira... Y en la iglesia de las empresas. Estaba como el sitio de las empresas. Porque yo tengo una de las empresas que yo estoy trabajando en su casa. Es que yo estoy en trabajo preparado. ¡Suscríbete a este video en el canal de la Naciona Fui! ¡Suscríbete a los cursos de al Ön, así que conozco! ¡Suscríbete se envió a escuchar la gente en el artículo de CTeC. ¡Suscríbete a mi opinión! ¡Domidad de alguien por las barras, ¿cί�? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Es un hombre que tiene un hombre. ¿Drugged Queen? ¿Qué? ¿Vambi chan? ¿Qué es un nombre? ¿Qué es un nombre? El hombre que trajo a las personas en una persona que nos dejó y un junto de la foto. ¿Pues eso? El hombre se han comprado en la página de la página de la página de la página de la página. ¿Pues ese? las cosas muy bien muy bueno y ya 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 en esta des 100 2 y yo se Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo que es el poccia? No, si es el poccia, lo que es el poccia. La placería está con la poccia, está teniendo todo el poccia. Bueno, pues sobre el poccia me dice que se ha empezado a apuntar con Facebook. Tomato es que la gente está haciendo que vaincamos. ¿Es que solo se va a hacer eso? Si es que se va a comer con la poccia porque la gente está teniendo, si esa gente está teniendo. ¿Por qué oye son pero no? sí, 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 sí. y son y y y y y el Sí, 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 sí. y en el verano y 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 Gracias, gracias. Gracias. 風間舞妓さんと香川浩二さんでした Gracias. Ahí, seguimos, au知らせ. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!